Chantita, si tú ya sabes que este corazón es tuyo ¿Por qué no me das un beso y haces a un lado tu orgullo? Chantita, si tú ya sabes que estás en mi pensamiento ¿Por qué no hacemos la prueba? A lo mejor hay casamiento ¿Por qué te haces del rogar y me haces desesperar? ¿Por qué no me das un beso? Yo te quiero mucho de verdad ¿Por qué te haces del rogar y me haces desesperar? ¿Por qué no me das un beso? Yo te quiero mucho de verdad Chantita, si tú ya sabes que este corazón es tuyo ¿Por qué no me das un beso y haces a un lado tu orgullo? Chantita, si tú ya sabes que estás en mi pensamiento ¿Por qué no hacemos la prueba? A lo mejor hay casamiento ¿Por qué te haces del rogar y me haces desesperar? ¿Por qué no me das un beso? Yo te quiero mucho de verdad ¿Por qué te haces del rogar y me haces desesperar? ¿Por qué no me das un beso? Yo te quiero mucho de verdad ¿Por qué no me das un beso? Yo te quiero mucho de verdad ¿Por qué no me das un beso? Yo te quiero mucho de verdad